Muchos de los ex-pacientes están aquí Algunos más conocidos que otros Pero realmente son prueba clara y cabal de que se pueda recuperar Queremos agradecerles autoridades también de salud de la Ciudad González Nos sentimos como decía yo al principio muy acompañados Y queremos hacer algo simbólico, no queremos aburrirlo con discursos Pero algo simbólico Se mueren 2 millones, 1.9 exactamente, 1.9 millones por minuto Que alguien tiene un ataque cerebral Y vamos a graficarlo con una suelta de globos durante un minuto Para tomar todos nosotros conciencia de esto Y para saber que esto se puede evitar, reitero No es un mensaje para asustar Pero la sede no discrimina Ataca a chicos, a grandes Hombres y mujeres también Eso lo aprendimos este año La mujer vive más, sufre más Tiene una serie de factores de riesgo Que hacen que los pedomédicos llamamos El difícil morir mortalidad La capacidad de tener secuelas es mayor en las mujeres Así que queremos alertar durante todo este año Soy mujer, el ACV la puede afectar también Así que nada, simplemente de vuelta gracias a todos Gracias Horacio, gracias Naciela Gracias a todos ustedes por estar No, no, no 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 Gracias por ver el video.